Hoy hablaremos del ayuno intermitente. ¿Pero por qué ayunar? ¿Para qué es el ayuno? A continuación te lo explico. Uno de los beneficios del ayuno intermitente es mejorar la flexibilidad metabólica. Recuerden que nuestro metabolismo está preparado para oxidar grasas y consumir los carbohidratos como fuente de energía. En ese sentido, a lo largo de los años nuestro cuerpo se olvida de quemar grasas y solo se orienta a almacenar grasas, almacenar grasas, lo que luego se convierte en un sobrepeso de grasa, por ejemplo. Entonces, el ayuno intermitente nos puede ayudar a recordar metabólicamente hablando cómo quemar las grasas. Para ello existen diferentes protocolos de ayuno. El ayuno número uno de 12 horas. Básicamente, más que un ayuno es ordenar tus alimentos, ordenar tus horarios de alimentación, en el cual se han visto diferentes estudios en el que mantener una etapa de ayuno, es decir, de no alimentación de 12 horas, podría beneficiarte para organizar tus alimentos y encaminarte hacia una pérdida de grasa. Obviamente, a la par de un plan de alimentación. Luego viene el ayuno de 16-8, en el cual el periodo de no alimentación es de 16 horas, en el cual, por ejemplo, tu última comida podría ser las 8 de la noche o a las 20 horas. Y tendría que haber una etapa de no alimentación hasta las 12 horas del día siguiente o mediodía del día siguiente. En este periodo de no alimentación, podrías consumir algunas infusiones o inclusive café. Y por último está el ayuno de 2 días o 48 horas, que pueden ser repartidos a lo largo de la semana en 2 días diferentes, en el cual no consumirás ningún alimento en estas 24 horas que dura cada día de alimentación. Y esto nos ayudará, sobre todo, a mejorar la flexibilidad metabólica, pero esto es para etapas más avanzadas. Sin embargo, el ayuno intermitente es viable para todas las personas, no necesariamente, es necesario para la pérdida de peso de manera imperante en todas las personas, no necesariamente. Recuerda que toda esta información es necesario que la manejes, la sepas, para que tú tomes decisión junto a un profesional, en este caso nutricionista, para saber si el ayuno intermitente es un protocolo que se puede adherir a tu plan de alimentación y te ayude a alcanzar objetivos, tanto en salud y en el fitness. Nos vemos.